Conferencia de prensa de la senadora Eva Copa, donde ha dicho claramente que el gobierno ha sacado préstamos internacionales solo para comprar armas y ha quedado claro que en la asamblea en estos momentos no hay ningún documento o algún crédito pendiente. El gobierno hasta hoy en realidad no se sabe en qué ha gastado la plata de los préstamos porque hoy en la verdad no pueden fiscalizar, el gobierno no permite que le puedan fiscalizar. La senadora Eva Copa ha promulgado la ley de contratos mineros. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el día de hoy la senadora Eva Copa. Va a favorecer nueve contratos mineros, va a dar seguridad jurídica a la empresa Sanofrumpre Material Industria, agropecuarios y perforaciones, compañía minera Chum, Bolivia, Roma, Choquevita, Batista, empresa minera constructora Luzón y el cooperativo minero Luzón. En el otro contrato tenemos a la empresa constructora La Copa, Prolú, cooperativa minera Alcoma y cooperativa minera UACA, Plaza Luzón. Estos son nueve contratos que van a ayudar a dar estas cooperativas, seguridad jurídica para poder seguir trabajando. Presidenta, el gobierno hoy ha aprobado un precisamente decreto declarando desastre nacional. ¿Qué ha pasado? ¿No ha habido las condiciones, no ha habido las acciones necesarias para paliar el tema de los incendios o los recursos que en algún momento se le cuestionaba a la Asamblea no había otorgado? Bueno, los recursos que nos está pidiendo el gobierno central es para el Bono Salud, que ellos decían que no tiene el nombre del Bono Salud, y los 327 millones del Fondo Monetario Internacional. Estos 327 millones han sido rechazados unánimemente de la Comisión de Planificación donde está PDC, Unidad Democrática y demás. Eso quiere decir que este crédito no va a ser tratado en esta legislatura, sino en la siguiente. Por otra parte, lamentamos nosotros que el gobierno de transición no haya tomado las medidas necesarias para poder ir y controlestar el juego que está en la Chiquitanía y ahora está en el Chaco Chiquisaqueño. Se han dedicado a ir a hacer viajes internacionales solo para compra de armas y poder equipar a la Policía y a las Fuerzas Armadas para poder enfrentar a su pueblo. Nosotros no creemos que esto es correcto porque en vez de estar haciendo ese tipo de encuentros internacionales deberían de ir y buscar ayuda internacional para que nos puedan ayudar a parar la quema que está pasando en la Chiquitanía y en el Chaco Chiquisaqueño. Bomberos, voluntarios, no tienen el equipamiento, no están llegando víveres, no están llegando insumos para poder ayudar a estas personas que están yendo voluntariamente a ayudar a nuestros hermanos que viven en ese lugar. ¿En este sentido, en este sentido, perdón, que se va a estar bien? ¿Se va a viajar el presupuesto de millones? ¿Eso es cada vez que se ha generado el presupuesto nacional por los impendios? ¿Se va a viajar cada vez? Hasta la fecha nosotros no tenemos ninguna solicitud por parte del Ministerio de Economía ni de Planificación que nos diga que hay créditos que van a ir específicamente a los desastres naturales. Nosotros no tenemos nada en la agenda. Si a nosotros nos llegara y nos llegara con los informes correspondientes del Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, nosotros no tenemos problemas de poder realizar esto siempre y cuando sea en favor de la cooperación boliviana. ¿El gobierno ha indicado que ya no tiene recursos para atender estos desastres? ¿Ustedes posieran que hay todavía posibilidades de atender estos? Nosotros no sabemos qué está haciendo el gobierno de transición con los recursos que se tienen de la gestión 2019. La gestión 2020 debería de ser limitada económicamente porque son presupuestos tangibles en la gestión 2019. ¿Cómo es posible que un gobierno de transición a solo 10 meses no se haya llevado a la bancarrota en nuestro país? No hay recursos para pagar, deben salar los diferentes ministerios descentralizados, no se están pagando, no están pagando procesos que han tenido con medios de comunicación como había ya la gente, el día de hoy no se les paga un millón y un poco más, están parando las obras en los diferentes departamentos. Nosotros no sabemos qué ha pasado con los recursos de cumbre, hay muchas empresas que están haciendo protestos porque no se les está pagando por las construcciones que han estado realizando. A nosotros nos parece que hay mucha corrupción por parte de este gobierno de transición porque de igual manera se han desembolsado mil millones de dólares por parte de la escena legislativa en generaciones y créditos y hasta el día de hoy no nos han perdido ni un peso de lo que han hecho. La compra de los respiradores, hasta el día de hoy no hay culpables, no se nos pasa la información de qué ha pasado. No nos pasen los informes de lo que ha pasado en el EFB, en el EFB y votados de una alta comisión que vino a nuestro país por los hechos de octubre y noviembre, en este caso de Sacaba y Sencata. Ahí se han presentado las dos partes, creo que eran personas civiles, las que han ido y también han demandado que ha habido atropello, vulneración de derechos humanos y las familias afectadas de Sencata y Sacaba. Nosotros hemos sido partícipes, hemos sido invitados y hemos denunciado que el gobierno de transición no deja hacer a la Asamblea Legislativa su tarea de la fiscalización. Nosotros hemos pedido peticiones y informes orales escritos sobre los hechos sucedidos en octubre y noviembre. No solamente Sacaba, no solamente Sencata, sino Montero y otros lugares donde ha habido violencia y ha habido fallecidos. Lamentablemente hasta la fecha del gobierno de transición no nos ha entregado ningún pie, no nos pasan informes, incluso nos ha restringido por ventanilla única la correspondencia. Nosotros solamente podemos entregar correspondencia lunes y viernes y de 8 a 12 de mediodía. Eso es guardar nuestros derechos como asambleístas en torno a la fiscalización y eso es lo que hemos denunciado a la CIDH. Presidenta, continuamos avanzando en día de las elecciones. ¿Cómo califican este proceso de las distintas campañas que se ven en el país? Bueno, lamentablemente el 18 de octubre por un grupo se quiere crear caos, violencia en nuestro país. Con mucha preocupación estamos viendo estos últimos días aparición de diferentes grupos esporádicamente en el país donde genera violencia. El movimiento socialismo ha sido atacado en varias opciones a la zona norte por la resistencia de Cuchala. Un grupo se ha dirigido a la presidencia, a la general del punto público y a atentar contra los funcionarios. Han ido al presidente, a la casa de presidente del tribunal electoral de Santa Cruz y no solamente lo han perseguido o acosado él, sino a la familia también. Lo que nosotros pedimos es que este gobierno haga tener la constitución en torno a dar la seguridad a la población boliviana de que el 18 de octubre no va a haber confrontaciones, no va a haber enfrentamientos y serán ellos los que se escuarden el orden, pero el orden, no la confrontación. Entonces eso es lo que ellos tienen que entender. Y lamentablemente, lamentablemente, hemos denunciado y lo hemos hecho hoy en la CIDH que el ministro Murillo está metrentando con discursos con muy discursos muy malentonados diciendo de que él no va a entregar el gobierno a Luis García Católica. Él no es nada y para decir quién nos va a gobernar. Somos los bolivianos, vamos a decir, quién nos gobierna el 18 de octubre con nuestro voto. Un gobierno del unido de cada distrito de los ciudadanos. Creo que ese tiene que ser el número 30. En el contexto político, ¿cuál es la situación de la mujer miliana? Diciendo que el día más recordar que el día de la mujer miliana, por favor, son dos mujeres que gobiernan actualmente bonitos. Bueno, miren, para las mujeres es muy difícil estar en el ámbito político porque sufrimos acoso político y de igual manera semilla nuestra dignidad como mujer. Yo lamento mucho la actitud de nuestra gobernante que se deja manejar con el señor Murillo porque la señora Janina es la presidenta de Transición en estos momentos y ella es la que debería de tomar decisiones y no el señor. Y por este tipo de circunstancias nos generalizan a todas las mujeres en torno a no poder tomar decisiones correctas e idóneas para nuestro país. Creemos nosotros que las mujeres debemos tomar decisiones autónomas e independientes en pro del beneficio de nuestro sector al que representamos. En este caso, un sector vulnerable que han sido las mujeres. Presidenta, ¿qué opinas? En este contexto que usted manifiesta, el panorama de adhesiones, modificaciones, ¿ustedes tienen confianza en todo este proceso electoral llevado a cabo por el final? Personalmente nosotros hemos sido los que hemos elegido a los miembros de Tribunal Supremo Electoral. Hemos elegido las personas idóneas, malas y fracas,达os y adhesiones, exteriores lo que están en el hospital y los dirigidos de nuestro sectorio. Personalmente tengo fe. Creo que hemos elegido los mejores hombres y las mejores mujeres para este caso. Y está en sus manos que el pueblo pueblo crea esta institución, que es el Tribunal Supremo Electoral. Esperemos nosotros que hoy nos vayan a hacer un trabajo transparente, y con mucha responsabilidad para nos atraudar todos los días y todos los días. ¿Y estos candidatos andaban a hacer una posibilidad de trabajo? ¿Usted con qué ha hecho el proceso en este escenario? A mí me preocupa mucho el discurso del gobierno de transición. Me preocupa mucho porque hay discursos muy maleconados, muy alzados de tono, amedrentando a nuestros moradores. Una presidenta no se puede referir a la población boliviana como violenta. Todos los moradores y bolivianos tenemos derecho a la protesta cuando se está vulnerando nuestros derechos. En marco de eso, nosotros hacemos respetar el hecho de que se vulneren los de nuestros derechos en torno a tener una política, una cobertura de salud digna, y creo que en este caso se ha violado todo esto. No hay directa transición en nuestro país. Persona que repute lo que es este fenómeno de transición, excepción, es de lo mismo que va a la cárcel. Esa es una libertad de transición, se ha quitado todo el Estado de Derecho de nuestro país y de nuestro país. Presidenta, ¿qué opina de las supuestas transferencias a la cuenta de los hijos de Luis Arce Catacoro que han informado? Esa es una desesperación por parte de este gobierno de transición.